Hola amigos que tal un saludo los saluda a su amigo Sergio de la cría del canario MX amigos vamos a hablar de la muda ya que un suscriptor me pidió que hablar un poco de la muda lo vamos a hacer pero primero que nada los invito a que se suscriban no sean malos ayudenme y regalenme dos clics uno en suscribir y uno en la campanita que les aparece para activar todas las notificaciones y les lleguen todos los mensajes de los videos que yo voy subiendo al canal vale bien amigos vamos a ver lo de la muda vamos a aprovechar que estos pajaritos ya se me fueron bueno este de acá ya se me fue a muda ahí se puede ver en las alas como está tirando pluma la hembra ahí llegó al nido también le faltan algunas plumas de la cola pero esas no estoy muy seguro que sea ella la que está mudando porque hace poquito puso un huevo entonces hoy no puso supongo que que mañana va a poner pero si no es así no importa ya de una vez que se vayan a mudar los dos y estaría facilitándome a mí el asunto vale qué hay que decir de la muda amigos todos los pájaros tienen que hacer una muda los pollos no mudan por completo pero al siguiente año o sea el primer año no mudan lo que son las se podría decir las alas y la cola todo lo demás la plumita del pecho la cabeza si la muda y en el siguiente año es cuando ya hacen una muda completa en cambio los adultos amigos eso sí mudan por completo les voy a decir más o menos el orden porque es raro que alguien vaya presta atención a lo que es el orden en la muda de los canarios pero esto es en los principiantes amigos porque cuando tú eres una persona que te dedicas a concursar y más si crías canarios a mosaicados por ejemplo aquí el ágata y los canarios que son el rojo mosaico si debes de saber el orden en que muda tu ave aquí lo voy a decir de una forma muy superficial para no entrar en detalles sino alargar el vídeo porque básicamente lo que me preguntaron fue alimentación vale perdón bien tu canario va a empezar a mudar te lo voy a decir desde el principio la muda viene después de la temporada de cría y depende de la muda tu éxito en la siguiente temporada vale entonces si un canario tiene una buena muda para la siguiente temporada ese canario va a estar muy sano como ya dije esta etapa es de suma importancia para tus aves porque es un periodo de mucho estrés aquí amigos si ustedes no tuvieron un buen cuidado de sus aves van a enfermar ¿por qué? porque sus defensas se bajan y se debilitan demasiado entonces si ustedes no tuvieron un buen cuidado en la temporada de cría los pajaritos van a tener un desgaste muy grande y van a enfermar en esta temporada amigos es cuando aparece dos enfermedades muy comunes bueno serían tres una es la coccidia la coccidia siempre ataca en temporada de muda porque las aves están más débiles otra es la tricomona las tricomonas amigos son cuando se les pela el ojito y se les hincha y no pueden ver les salen unos como granitos en los ojos que se llaman mofletes y esa también ataca mucho en temporada de muda por lo mismo de que las defensas se bajan ahí es cuando surge la enfermedad y la otra es la salmonella o la e.coli que esta más que nada viene por ejemplares que ya venían contaminados o al administrar verduras mal desinfectadas o en mal estado vale por eso es muy importante lavar bien fruta y verdura en esta temporada amigos esta temporada como ya lo mencioné es de mucha importancia aquí es cuando se va a administrar una vitamina voy por ella permítanme por acá la había dejado ahí acá está aquí está miren en este caso yo compré esta es vitater pelecha pero yo quería vitafor pelecha solo que la chica que me despachó no me entendió bien pero en dado caso pues es lo mismo la presentación es lo mismo esta vitamina vamos a dar solamente una pizquita en el bebedero del agua lo vamos a hacer cambiando todos los días por siete días amigos vamos a dejar descansar una semana y lo volvemos a hacer esto es en temporada de muda porque el canario requiere más vitamina entonces nosotros le vamos a ayudar a aportarle un poquito más otra cosa que debemos de hacer es tener mucha limpieza demasiada limpieza amigos en esta temporada hay que evitar que tengamos la jaula muy sucia así vamos a evitar las enfermedades como ya les dije la la ecoli la salmonella la coccidia y otra cosa perdón amigos de suma importancia es la pasta de cría esta pasta de cría acabo de subir un video de pasta de cría con huevo brócoli zanahoria y pues la pasta de cría con alto contenido en proteína tenemos que estar administrando demasiada verdura amigos en esta temporada en esta etapa es muy importante la verdura o la fruta porque les vamos a aportar humedad entonces los pajaritos se van a sentir mejor comiendo verdura que solo la pasta seca vale entonces esta pasta la vamos a administrar en esta etapa diario 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 yo la administro diario hay gente que la administra dos tres veces por semana pero yo como preparo pasta de cría para los demás entonces nada me cuesta ponerles poquita vale porque así no se me debilitan en la temporada de muda también se busca que el canario esté un poquito gordito para que el desgaste no sea tanto si de por sí ya el desgaste fue mayor en temporada de cría ahora no le vamos a venir y restringir el alimento vale entonces ya dije lo de la vitamina ya dije lo de pasta de cría con alto contenido en proteína la limpieza esencial amigos y otra cosa que también creo que nos va a hacer falta es el uso de bañeras vale siempre tiene que estar su bañera ¿por qué? porque en temporada de muda los pajaritos optan por bañarse más para soltar más pluma vale cuando tú tienes una buena etapa de muda la siguiente temporada créeme que te va a ir súper bien entonces hay aves que no mudan parejo por ejemplo estos este pajarito me empezó a hacer un tiradero de plumas de hieno fue el cambio de alimentación porque como lo lo adquirí entonces allá lo alimentan de una forma y en mi aviario hace más calor y yo crío con proteína más proteína entonces tuvo un choque y lo mandó a muda vale pero pues no hay problema amigos yo lo uso para la siguiente temporada y ahorita es a cuidarlo porque este pajarito ya tiene cinco años entonces si es importante darle una buena alimentación para que termine su muda correctamente ¿cuánto va a durar la etapa de la muda? lo más normal son dos meses pero hay veces que llega a tardar un poco más entonces sobre los cuidados que deben de tener es la alimentación la limpieza la vitamina ahora sí que la vitamina calcio amigos aporten calcio a sus canarios en esta etapa también y si pueden cubran la jaula para que estén un poquito en penumbra y suelten más pluma y muden más rápido ¿vale? esas van a ser las sugerencias que yo les doy para que tengan una buena etapa de muda sus aves ¿vale? les dejo el video amigos los invito a que se suscriban espero que les guste y les sea de ayuda y administren más verdura como es el pepino el brócoli huevo también administren pueden administrar también este espinaca hay hay demasiadas también pepino entonces hay que variarle no siempre dar lo mismo la zanahoria para que nuestras aves tengan alimentación variada y la vitamina amigos no se les olvide es importante tanto como la limpieza aclaro limpieza 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 ¿vale? que estén bien amigos saludos bye